Proyectamos como para darle un inicio el 31 de enero, para comenzar con los entrenamientos en general, con todas las categorías de inferiores. Bueno, por un lado es un poco la continuación de lo que se ha hecho en enero. Nosotros en enero, viendo lo que había pasado en el 2021, que los chicos estuvieron 4 o 5 meses parados por el tema de pandemia, la idea, bueno, era buscarle la forma de que los chicos que no participan en colonia, que no tienen otra actividad, buscarle la vuelta como para que sigan vinculados al club, que se sigan desarrollando de la mejor manera. Y bueno, la verdad que hemos tenido una muy buena celebración de los chicos, obviamente que la familia ha colaborado un montón para que los chicos en enero hayan venido a hacer la actividad. Y bueno, hemos hecho algo totalmente diferente, donde los chicos han venido y han realizado durante este mes de enero la actividad de todo lo que es el trabajo de fuerza, que siempre viene muy bien para los chicos. Y bueno, hoy le damos comienzo a lo que es el trabajo general con todas las categorías de inferiores. Así que bueno, muy contento por reencontrarnos con todos, reencontrarnos con los profes. Y bueno, muy contento por la aceptación y la gran cantidad de chicos que hemos tenido hoy para el inicio, que la verdad que nosotros en la semana planificando un poquito, la semana pasada creíamos que íbamos a tener un poco menos por cuestiones de vacaciones y de colonia que todavía siguen. Así que bueno, la verdad que es muy contento con todo. Bien, es un nuevo ciclo que comienza, digamos, escuchábamos un poquito las charlas que tenías vos con los chicos previo a lo que será el año. Bueno, también es el hecho de que para ellos también es un volver a empezar, con los nervios también que genera un año nuevo. Bueno, eso también. Los chicos están por ahí un poquito ansiosos, pero también con ganas de arrancar. Sí, sí, obviamente. Todos tienen esa cosquilla de lo que es una etapa nueva, un comienzo nuevo. La verdad que sí, para los chicos la gran mayoría se los ve un poco ansiosos. Obviamente, eso ya saben cómo nosotros desarrollamos el año y saben que nosotros la idea siempre es poder variar año a año los entrenadores, no tener siempre la misma cara. Y bueno, la ansiedad normal de los chicos, quiénes van a ser los entrenadores. Así que bueno, lo importante es que nos conocen, hay buena química entre todos, entre tanto los chicos, los entrenadores, los profes, los dirigentes. Así que la verdad que muy contentos. Esperemos poder desarrollar la actividad de la manera más normal posible. Confiamos en eso y la verdad que es un lindo desafío. Hemos terminado un 2021 con muchas cosas positivas. Y bueno, vamos por objetivos nuevos que seguramente ya se lo iremos a manifestar a los chicos porque es lo más importante y la idea es que ellos puedan seguir desarrollándose tanto socialmente como deportivamente de la mejor manera. Así que bueno, vamos atrás de eso y acompañarlos a todos para que se vayan desarrollando día a día cada vez mejor. Seguro. Los chicos se lo preguntan y la gente también seguramente quiere saber quiénes van a ser los entrenadores, los técnicos en categorías formativas. Sí, mirá, en la gran mayoría tenemos todo definido. Solamente falta definir algunos detalles, pero bueno, Santi Manfredi va a estar trabajando en quinta división. En sexta división va a estar trabajando Lore Ceballo y Patricio Borgo. lo que tenemos que terminar de definir ahí que es un paso también importante para nosotros que este año vamos a ser sexta junior debido a la gran cantidad de chicos que tenemos en esas dos categorías. Ahora la idea es que ellos puedan jugar así que bueno, Lorenzo Ceballo y Patricio Borgo van a estar conduciendo la sexta. Después en séptima división Santiago Manfredi y Mariano Croato van a estar dirigiendo una a la séptima oficial la otra a la séptima junior y en octava división va a estar Francisco Bando y Agustín Tan dirigiendo la octava oficial y la octava junior. Y bueno, después están acompañados por los preparadores físicos que son Alejandro Oliveira en sexta división y en quinta división y después Luciano Buenalume que va a estar trabajando en séptima y en octava. Bien, importante eso de la junior marcar las claras que tienen una gran cantidad de chicos así que bueno, también está bueno que todos tengan su chance de jugar y por eso también se van creando estos otros equipos de central. Sí, obviamente que la liga conoce el formato que es de a dos categorías que se pueden juntar dos categorías para formar un equipo pero bueno, nosotros gracias a Dios contamos con categoría por categoría entre un promedio de 16 a 20 chicos la verdad que muy bueno en algunas categorías estamos pasando los 22, 23 jugadores la verdad que es un número muy importante a veces obviamente tenemos que agradecer también a a la subcomisión del fútbol infantil que bueno al tener más categoría obviamente requiere de un mayor presupuesto de mayores entrenadores pero bueno la verdad que que nosotros siempre es lo que le decimos a los chicos y a los profes el club se hace con gente y bueno hoy nos encontramos con que cada vez estamos dando un pasito más arriba así que bueno la verdad que muy contento y bueno brindarle todo lo que nosotros esté lo que esté a nuestro alcance tanto de lo deportivo como de la parte humana para que ellos vengan acá al club se sientan cómodos puedan disfrutar lo que les decía anteriormente más allá de cuestiones que son disciplinarias la cuestión humana y que vengan y se sientan cómodos acá y lo puedan disfrutar es el objetivo mayor y bueno la verdad que que bueno con las mayores expectativas y esperemos poder este mes y medio que tenemos de pretemporada poder hacerlo de la mejor manera seguro en este mes y medio de pretemporada ¿van a entrenar cuatro días a la semana? si nosotros todo el año entrenamos cuatro días a la semana lo único que modificamos es el día de semana nosotros ahora en pretemporada estamos entrenando lunes, martes, jueves y viernes y cuando comience el torneo lo hacemos lunes, martes miércoles y jueves el viernes descansamos en la competencia del sábado así que bueno la verdad que es un poquito exigente dura pero bueno creemos que este es un buen lugar para todos los chicos que puedan venir poder disfrutar desarrollarse de la mejor manera y bueno de nuestra parte solamente poder enseñar todo lo que está a nuestro alcance lo que podamos transmitir y bueno esperemos que día a día sigamos creciendo que es el objetivo principal seguro esperemos que así sea Gonz y bueno que tengan un excelente 2022 y bueno seguramente les va a ir muy promovido bueno agradecerte a vos vale por venir al primer entrenamiento acompañarnos es muy importante poder difundir todo lo que vamos realizando y bueno obviamente invitar a todos los chicos nuevos que se quieran sumar a la actividad pueden pasar por secretaría pueden comunicarse a través de las redes sociales del club y bueno ahí seguramente pasaremos la información y bueno obviamente agradecer a toda la institución por acompañar este nuevo proceso acompañar al fútbol agradecer al fútbol infantil por respaldar todo lo que queremos hacer que la verdad que uno a veces se ilusiona con cosas grandes y bueno siempre hay que pensar en positivo en que entre todos podemos lograr algo más que importante así que bueno esperemos que que lo podamos hacer de la mejor manera y que todo se vaya calmando también porque seguimos en pandemia aunque no quiera pero bueno esperemos que transcurra de la mejor manera